Ves, yo puedo tocar los temas que miren cómo te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue, puedes solaparme Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llama a tu amiga pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a hogar Si nos vamos a joder, si nos vamos a joder Yo estoy puesto y dime si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber Dime, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Yo era la primera pa' tirar hoy un top ten And I'm only with a couple of people I know well No, I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirro, rojo Las mentiras son flojos, flojos Hace rato tengo entrojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Y si te veo, te bellaqueo Todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás que miren como te recono Cuerpo entero, baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' me Y me estoy iniciando con esto, soy pereo Pa'l bolleteo, pa'l nobeteo Y la disco sabe, la rompemos feo Y si te veo, te veo Yo puedo tocar los demás que miren como te recono Cuerpo entero, baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' me Yo quiero darte tu regalo hasta tu navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llamo a tu amiga pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo liquida Esta noche tú y yo si nos vamos a joder 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 Yo estoy puesto y dime si estás puesta pa' beber 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 Dime si me sigues, nos vamos pa'l hotel Tú eres la primera pa' tirar hoy un top ten And I'm rolling with a couple of people I know well No, I can keep the secret, you know that I won't sell Tu blanquito peliroso, los costes de tiros en flores, flores Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y my tennis están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo Te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de los tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm This piece of your heartbeat Tu blanquito peliroso, los costes de tiros en flores, flores Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y my tennis están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo Pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llamo a tu amiga pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Yo estoy puesta y dime si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dame, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Tú eres la primera pa' ti doy un top ten And I'm rolling with a couple of people I know well No, I can keep a secret You know that I won't sell Tu blanquito peli rojo, rojo Los patentes en flores, flores Hace rato tengo antojo de ti Si te cuidado de mí, si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Si my trainees están puestas pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles And fill up a glass each And keep dancing to the rhythm Squeeze up your heartbeat Tu blanquito peli rojo, rojo Los patentes en flores, flores Hace rato tengo You're such an angel in disguise We must have fell straight from the sky Got me one of you closer So baby, come over I think we should give this love a try No, I Baby, you're mine Baby, you're mine Baby, you're mine Baby, you're mine Tengo antojo de ti Ten cuidado de mí Si te cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren como te recono El cuerpo entero Baby, tú solo Que me gusta todo lo que exige Puedes 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 Oh, 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 oh Raised in the city, my younger night Housing hard, rich and rich Besola pa' me In my tiny gente, con tú estás Sui perreo, pa'l baileo, pa'l do' de teo Gracias por ver el video. ¿Ves? Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recono el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue, puedes sola pa' mí. Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llama a tu amiga pa' que hagamos una timida. Si tú eres solida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder, sí nos vamos a joder, sí nos vamos a joder. Yo estoy puesto y dime si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber. Dime, si me sigues, nos vamos pa'l hotel. Yo eres la primera pa' ti, no hay un top ten. Y I'm rolling with a couple of people I know well. No, I can keep a secret, you know that I won't sell. Tu blanquito pelirrojo, rojo. Los peteros son flojos, flojos. Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí si te cojo, cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibe. Yo puedo tocar los demás que miren como te reconozco el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Si my clenies están puestas pa'l perreo, pa'l bolleteo, pa'l sobeteo. En la disco, sabe, la rompemos feo. Y si te veo, te bellaqueo. Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti. Después de dos tragos nos ponemos fácil. And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each. And keep dancing to the rhythm, this piece of your heartbeat. Un blanquito pelirrojo, rojo. Los peteros son flojos, flojos. Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí si te cojo, cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibe. Yo puedo tocar los demás que miren como te reconozco el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Si my clenies están puestas de perreo, pa'l bolleteo, pa'l sobeteo. En la disco, sabe, la rompemos feo. Y si te veo, te bellaqueo. Baby, yo puedo tocarlo. Puedo tocar los demás que miren como te reconozco el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llama a tu amiga pa' que hagamos una timida. Si tú eres solida, te pongo líquida. Ese rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí. Si te cojo, cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibe. Yo puedo tocar los demás que miren como te reconozco el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Si my trainees están puestas pa'l perreo, pa'l bolleteo, pa'l sobeteo. En la disco, sabe, la rompemos feo. Y si te veo, te bellaqueo. Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti. Después de los tragos nos ponemos fácil. And we'll grab a cup of bottles and fill up a glass each. And keep dancing to the rhythm, this piece of your heartbeat. El blanquito, pelirrojo, los conteteros son flujos, flujos. Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí. Si te cojo, cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibe. Sigue, yo puedo tocar los demás que miren como te reconozco el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Si my trainees están puestas pa'l perreo, pa'l bolleteo, pa'l sobeteo. En la disco, sabe, la rompemos feo. Y si te veo, te veo. Yo puedo tocar los demás que miren como te reconozco el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llama a tu amiga pa' que hagamos una timida. Si tú eres solida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder, sí nos vamos a joder, sí nos vamos a joder. Yo estoy puesto y dime si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber. Dime, si me sigues, nos vamos pa'l hotel. Tú eres la primera pa' ti, no hay un top ten. Y I'm only with a couple of people I know well. No, I can keep a secret, you know that I won't sell. Tu blanquito pelirrojo, rojo. Los patentes en flujos, flujos. Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí si te cojo, cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibe. Yo puedo tocar los demás que miren como te reconozco el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue, tú eres sola pa' mí. Si my trainees están puestos pa'l perreo, pa'l bolleteo, pa'l sobeteo. En la disco sabe la rompemos feo, y si te veo, te bellaqueo. Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti, que después de dos tragos nos ponemos fácil. And we'll grab a couple of bottles and fill up a glass each and keep dancing to the rhythm, this piece of your heartbeat. El blanquito pelirrojo, rojo. Los patentes en flujos, rojo. Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí si te cojo, cojo. Sigue. Que a mí me gusta todo lo que exhibe. Yo puedo tocar los demás que miren como te reconozco el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue, tú eres sola pa' mí. Si my trainees están puestos pa'l perreo, pa'l bolleteo, pa'l sobeteo. La disco sabe la rompemos feo, y si te veo, te bellaqueo. La disco sabe la rompemos feo, y si te veo, te veo, te veo, te veo. Gracias.